Medellín Y el optimismo al cuadro rojo antioqueño 17.000 personas en el estadio Pascual Guerrero Para ver el triunfo del Deportivo Independiente Medellín Este muy temprano Santiago Trelles en el minuto 10 De buena factura era el 1 por 0 Nada que hacer Julián Biafara Y ponía a celebrar a los rojos de la montaña Buen enganche, taquito hacia atrás Y se le metió por la mano y el palo del portero Biafara Aquí, balón arriba que venía buscando A ver el penal Ahí está Rancán que se apoya definitivamente El jugador americano, lo pitado bien Harold Urrea Iría a cobrar el jugador Jorge Artigas En el minuto 28 y era el 1 por 1 El tiro penal Y aquí en el minuto 90 este golazo De Luis Fernando Mosquera Para colocar el 2 por 1 a favor del Deportivo Independiente Medellín Que se sacude definitivamente